La charla es un relato de lo que vivimos y de lo que vimos de una construcción colectiva como es el campo disciplinar del análisis lítico en la arqueología argentina por eso le pedimos ayuda como vieron una muestra ya varios de nuestros colegas que como van a ver van a ser parte del show y también los invitamos a todos a interrumpir participar preguntar para que sea un conversatorio con todas las de la ley el trabajo en el que se basa esta charla fue un encargo del doctor Gustavo Politis para Relaciones número 32 que se publicó en 2007 para recordar los 70 años de la creación de la sociedad a raíz de esa publicación nuestra anfitriona Roxana Cataño nos convocó para plantear un marco sobre la historia del análisis lítico en Argentina ahora en este congreso de acuerdo a estas características de origen la base de datos que usamos no es exhaustiva sino que prioriza la información que se publicó en Relaciones que por otro lado es la revista que tiene una trayectoria más larga en Argentina en nuestro medio para la charla actual completamos la revisión que habíamos realizado en 2007 con el registro de lo publicado en los últimos 10 años y como en la publicación original complementamos los datos con la información que nos pareció relevante de otras fuentes como las reuniones dedicadas al análisis lítico realizados en Argentina y por supuesto con datos de nuestra memoria bueno acá vemos a ver si sale este es el gráfico original que presentamos en Relaciones de hace 10 años lo explico rápidamente entre paréntesis están la cantidad de trabajos de cada número la cantidad de trabajos de arqueología y aquellos que estaban dedicados a lo lítico así que lo que vemos acá es que las barras en blanco muestran los artículos de arqueología y las barras color no los la barra en blanco muestra los artículos de arqueología sobre otros temas y las barras coloreadas son los artículos donde el material lítico es la estrella o es una parte importante de la información y discusión como vemos la frecuencia no es pareja la presencia de los estudios sobre material lítico es muy consistente a través del tiempo entonces este gráfico lo complementamos últimamente con los de los los de los los de los últimos 10 años como ven acá hay una mayor presencia de trabajo sobre lítico hay mayor representación de regiones y en este gráfico que sigue lo hemos desagregado por regiones no está ah bueno bueno no es el mismo che no no ah no tenés razón no es que te confundís con esto es dificilísimo vení acá bueno las distintas regiones del país están en distintos colores Patagonia y Pampa siguen estando altamente representadas en los volúmenes de los últimos 10 años pero se observa la aparición de trabajos de Cuyo Sierra Centrales y del exterior y en NOA se hace una presencia constante las barras llenas que vienen los primeros años de este siglo por acá arriba acá se debe a que la revista estuvo dedicada exclusivamente a una región en particular ustedes se deben acordar una vez representadas la mayoría de ellas se volvió al esquema tradicional bueno durante los comienzos de la arqueología argentina fines del siglo 19 y comienzos de los 20 los artefactos líticos tuvieron un papel importante especialmente en Pampa y en Patagonia donde su morfología y tecnología fue fundamental en varias de las discusiones más acaloradas de la época por ejemplo aquella discusión sobre el poblamiento original americano propuesta por Ameguino las confrontaciones estaban enmarcadas dentro de la discusión general entre el evolucionismo y el antievolucionismo y los instrumentos eran clasificados siguiendo los esquemas europeos de la época por ejemplo en la edad de piedra en la Patagonia Outes analiza y dibuja muy cuidadosamente como ustedes ven en la diapo cientos de piezas de muy distintas procedencias presenta tablas por materia prima y también tablas de medidas de largo, ancho y espesor y los clasifica como pertenecientes al paleolítico o al neolítico dentro del marco evolucionista se ordenaba los artefactos de simples o primitivos a complejos en un esquema de progreso tecnológico a través del tiempo por ello por ejemplo una punta cola de pescado del arroyo Jiménez ilustrada por Ameguino está incluida entre los artefactos de la época miolítica aunque hoy sabemos que precede a los otros artefactos ilustrados en la misma lámina en el primer número de relaciones de 1937 ya se ve otro panorama el análisis lítico tiene una escasa importancia en los estudios de arqueología y la difusión es considerada como motor de cambio y en este contexto resultan interesantes aquellos instrumentos líticos cuya morfología permite proponer el origen de las difusiones también es una época en la que todos los objetos excepcionales resultan llamativos y merecen ser estudiados existe una fascinación por el objeto acá está el bastón mágico herpetiforme de Santa Cruz por ejemplo al mismo tiempo comienzan a plantearse preguntas que después serían fundamentales tales como funcionalidad manufactura de objetos aunque es una época más bien descriptiva en algunos casos hemos registrado otras metodologías de trabajo como la experimental hay un esbozo de ello y para fin de este lapso ya comienzan los trabajos de González en Sierra Centrales en Hongamira donde se incluyen criterios estratigráficos para ordenar el material lítico y entre los relaciones no sale entre 1945 y 1970 por impulso de Gradín como todos sabemos volvió a aparecer en ese año la nueva serie y se continúa ininterrumpidamente hasta hoy entonces en estos momentos se afianza la perspectiva difusionista y en el análisis lítico resultó de mucho peso la presencia de Mengini Bórmida en Pampa y Patagonia se definen industrias que se ordenan en tradiciones que se organizan a veces a partir de grandes colecciones pero otras a partir de pocos instrumentos cuya trascendencia la da su inclusión en un modelo además de los objetos diagnósticos se hace más frecuente la descripción de colecciones enteras así en Pampa se define el complejo cultural tandiliense a partir de una muy pequeña colección también son colecciones más también con colecciones más numerosas se definen el Blanca Grandez el Bolivarense Punta Rubiense Malacarense Palomarense ustedes no se imaginan lo que era aprenderse todo esto y en Patagonia Río Galleguense Zamatiense Jabaliense Punta Rubiense Oliviense Neuquense Solanense y después el Tolense y Casapedrense que todos más o menos conocemos y en el 71 Cardich agrega el nivel 11 y el patagoniense en otras regiones del país también hubo importantes publicaciones que instalaron problemáticas que fueron la base de investigaciones posteriores estamos en sierras centrales con esta diapo no podemos dejar de mencionar los trabajos de González en Intiguasi acá están los cuadernos de González los encontramos no son fotocopias son de en serio y la importancia que tuvo la identificación de las puntas a Champitín identifica las puntas a Champitín luego consideradas como una tradición andina en Patagonia también es en este es este el lapso en el que trabaja Berl con una perspectiva parecida y con excavaciones estratigráficas búsqueda de secuencias cronológicas caracterizadas por puntas y artefactos diagnósticos los hallazgos líticos son la base de construcción de síntesis que buscan organizar las historias culturales y paso a la posta dentro de lo que es el NOA una mención especial en esta época merece la publicación de Sigliano sobre Ampajango que instala a partir de un artefacto lítico el de las bifaces la discusión sobre un poblamiento muy temprano para el NOA yo no sé Tere si vos te acordás o hay alguien más de la plata que Sigliano en las clases yo me acuerdo de él diciendo yo digo que son bifaces la Wormington me dice que son preformas era muy gracioso era muy gracioso y bueno pero eso ejemplifica la discusión que había en ese momento ya instalada sobre el tema de las bifaces en el NOA al mismo tiempo en el mismo lapso se nota una preocupación por organizar la terminología y desarrollar tipologías estas se apoyan sobre todo en la escuela francesa Bormida en el trabajo de prolegómenos desarrolla una tipología que es adecuada para describir los materiales pampeanos en realidad está publicada abajo como al pie de página la tipología pero ya ahí hay metida una tipología de materiales que se basa en la tipología desarrollada por Outes y también considera la terminología basada en la tipología de bordes surge la necesidad de unificar criterios en esta época clasificatorios que se expresa claramente en la primera convención nacional de antropología que se da en Villa Carlos Paz otra vez caemos en Córdoba parece que Córdoba viene con el lítico que se hace en 1964 donde participan muchos arqueólogos de las nuevas camadas y el análisis lítico es solo uno de los campos que se intenta ordenar entre estos arqueólogos de las nuevas camadas están Austral Siliano Casamiquela Cordeo Núñez Regueiro Crapovica Shobin Guernina Rizzo Miriam Tarragó Lorandi no están en cerámica no están sí en cerámica no está la gente del lítico no está la gente de la escuela histórico cultural que eran los que estaban realmente trabajando muy fuerte en la época también Núñez Regueiro como organizador de las jordabas deja sentado que en el lítico los desacuerdos fueron mayores prueba de lo cual son las escasas nueve páginas dedicadas al tema y ninguna ilustración lo cual contrasta con el desarrollo que tuvieron otros temas como la cerámica y la cestería es muy reveladora la introducción de Víctor acerca del estado del análisis líptico de la época siempre dice que siempre nos cuesta acordar temas y cerrar temas y los que estamos aquí ahora como oyen nos remitimos de esta convención surge por escrito la necesidad de generar una clasificación compartida también en el 66 Austral publica la talla por percusión que fue el único trabajo dedicado al tema de la talla por muchos años en arqueología argentina a comienzos de los 70 desarrolla una tipología Austral pero nunca la llega a publicar otras tipologías desarrolladas con posterioridad son la de Adam Heiduck que no se publica en el momento en el que él la desarrolla sino que se publica años después en el trabajo del Seibo no sé si está Estela no está por acá que Estela participa en ese trabajo que se publica en el 81-82 recién y la de Orquera y Piana que se publica en el 86 que la publican en un cuadernillo voy a agregar solamente que recibí un mail de Adam Heiduck que desea éxito para la reunión y les manda saludos a todos ustedes bueno entonces la de otra tipología que es posterior pero que es parte de este desarrollo es la de la de Orquera y Piana que se publica en este cuadernillo y atiende sobre todo particularidades de Tierra del Fuego entonces los fines ah no si sigo yo los fines de los 60 y comienzos de los 70 trajeron cambios fuertes en el país y para el análisis argentino también fue una época de mucho cambio metodológico no fue un corte abrupto pero se va imponiendo la metodología de trabajar en sitios estratigráficos y el uso de una tipología explícita en los primeros trabajos publicados en la nueva serie de relaciones a partir de los 70 se analizan los artefactos como marcadores cronológicos y espaciales y se conserva el lenguaje de la escuela histórico-cultural y son frecuentes en esos primeros trabajos la mención a una tipología usada en el instituto de antropología de la facultad de filosofía y letras que estaba ensayando en el instituto en 1975 Acheros presenta su informe de beca con ICET en el ensayo bueno denominado ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos todavía la seguimos usando estas son las carpetas de Mariana Carvallido que fotocopié porque todos sabemos cómo cómo sigue esto ¿no? Este trabajo rápidamente se impone como lenguaje común y tipología en el país por esos años Carlos dictó un seminario de arqueología en el que colaboró Aneta Guerre allí un grupo de estudiantes analizamos colecciones de siete sitios patagónicos que estaban depositadas en el instituto de ciencias antropológicas de filosofía y letras que después se publicó muchísimos años después tal cual lo habíamos hecho en un libro que editó Cecilia Pérez Ahí va pará que me pierdo porque bueno ese seminario fue la base para que algunos de los que integrábamos ese grupo nos iniciáramos en el análisis lítico y además se conformara un grupo que a partir de 1977 a partir de la excavación sobre todo de esa foto que ven ahí del Cerro de los Indios la primera excavación en Cerro de los Indios se conformara ese grupo que se reunía en un departamento cedido por el papá de Lidia Anacuzzi en Villa del Parque y nos juntábamos a analizar materiales y discutir cada miércoles con Carlos distintos aspectos de su propuesta clasificatoria sobre la base de los materiales de Cerro de los Indios que habíamos excavado como les dije otros compañeros y colegas también colaboraron en el análisis de esos materiales me acuerdo de Crivelli de Willy Mengoni de esos materiales en el Instituto de Antropología o donde podían años difíciles la facultad y el instituto ya no permitían el acceso fácil y libre a los estudiantes por eso el refugio en Villa del Parque se convirtió en un pequeño espacio de resistencia y de contención en el que suplíamos lo que la facultad nos empezaba a negar no nos olvidemos que el cambio del plan de estudios impuesto en esos años hizo que la mitad de nuestras materias prácticamente fueran de historia así se creó ahí en Villa del Parque el Centro de Investigaciones Antropológicas que llevaba la sigla sugestiva de CIA bautizado ahí está el logo bautizado de ese modo por Casa Miquela organizamos charlas cursos publicaciones varios trabajos y organizamos en 1979 las primeras jornadas de tecnología y tipología líticas en La Plata yo quiero que esto lo lean ahora en La Plata la tipología llegó de la mano de Anette Kardich había arreglado que mientras ella miraba las puntas del doldense me enseñara a clasificar a mí entonces yo empecé a usar la tipología cuando él estaba analizando los materiales de los toldos de la excavación posterior a la que había publicado Adam Heidel igual usé la tipología de Heiduk pero miré llenando los casilleros de la ficha de Carlos que me había enseñado a usar Anette esto lo hice sola yo no tenía trato con Carlos y con el grupo de Buenos Aires en ese momento así que fueron recién muchos años después que fui a clases de ergología y me conecté con todos los líticos los porteños eso fue una cosa que ocurrió después pero ahora le vamos a pedir a Anette que nos cuente esto lo escribí porque lo solicitaron Bedell y Flechenheimer soy Anette Aguirre desde 1973 se conforman distintos equipos de arqueólogos que se abren a investigar en Patagonia Santa Cruz en el Museo de la Plata el ingeniero Augusto Cardich y su discípulo entonces el licenciado Adam Heiduk que fue después subitario comienzan las excavaciones en la localidad de Los Toldos cerca de Pico Truncado norte de Santa Cruz otro equipo de Buenos Aires todavía en el Museo Etnográfico integrado por Gradini Aschero y posteriormente a Guerre empiezan las excavaciones en el área Río Pintura cercano a la localidad Perito Moreno al noroeste de Santa Cruz entonces éramos dirigidos como becarios con ICET por la doctora Amalia Sanguinetti empiezan los primeros resultados de dataciones tempranas del 9000 al 10.000 antes del presente y en mi caso me hago cargo de estudiar ese primer momento toldense de 9000 años y se me ocurre solicitar al ingeniero Augusto Cardich poder ver las piezas de las excavaciones ya publicadas en invierno de 1977 creo sistemáticamente voy una vez por semana al despacho de Cardich donde me espera con los materiales de las excavaciones ya publicadas de Los Toldos Cardich me esperaba con mucha paciencia era un día entero de colectivos no había autopistas ni tampoco celulares allí conozco a Fregenheimer que empieza con Cardich sus primeros pasos en la tipología pero recuerdo además una faceta desconocida de Heiduck ellos habían trabajado mucho con el ingeniero en confeccionar una tipología y la primera aplicación fue en Los Toldos y Adam Heiduck tuvo la gentileza de acercarme a sus resultados totalmente desinteresado y charlábamos con el ingeniero como le decíamos entonces sobre la particularidad de estas piezas Acero estaba ajustando su propia tipología tenían distintos enfoques algo que me gustaba en Los De Heiduck era el énfasis en la forma total de la pieza los raspadores toldenses subtriangulares o rectangulares piezas grandes sílices hermosos en 1789 se publica en la revista Sapien de Chivicó mi primer trabajo comparativo del toldense pues además en Buenos Aires en la colección Mengín teníamos material lítico de Los Toldos pero sin duda el haber visto la colección de Cardi Chichica y Haiduck de 1977 en 1977 me permitió sintetizar mis ideas con más fuerza pocos años después ya en la presentación a carrera con ICET el ingeniero Cardi se transforma en mi director la amistad de los entonces jóvenes becarios de CONICET siguió 40 años después aunque radicados en distintas ciudades y con distintos temas de investigación y nos reencontramos en agosto del 2013 en el Barla Puerto Rico a la vuelta del etnográfico en Buenos Aires a Chero, Haiduck y a Guerre con un gran placer Muy bien Gracias Anette Espera que Carlos no ve la foto ¿Viste la foto? Bueno empiezan los 80 fue una década donde comienzan a plantearse algunos de los enfoques más modernos comenzamos a leer a los arqueólogos norteamericanos de la nueva arqueología pero el objetivo principal de los trabajos sigue siendo el de construir historias culturales va cayendo el marco teórico difusionista y se da un gran cambio metodológico se esbozan intereses experimentales y etnohistóricos la talla y la función de los instrumentos se comienzan a ser un tema importante y en ese ambiente prospera la aplicación de la topología que nos dio un orden nos permitió contar aunque todo nos permitió contar aunque todo era manual al comienzo las planillas en que volcábamos los datos eran continuamente modificadas y rediseñadas malos recuerdos cada laboratorio y cada analista aportaba sus inquietudes desde las primeras plantillas propuestas en las primeras planillas propuestas en el ensayo que son estas pasando por unas tarjetas de cartulina que estas son unas fotocopias de la tarjeta de cartulina de Gaby Guray ahí no no pasando por unas tarjetas de cartulina donde al lado del nombre de cada tributo había un redondelito para perforarlo y que al poner todas las fichas juntas y pasar una aguja de tejer por el agujerito se levantaban solo las fichas que contenían el atributo que interesaba muy bien era así claro porque era un sistema de cargo de datos muy usado en esos años obvio bueno algunos de nosotros no yo y usamos esas planillas además los cálculos se hacían a mano miren esto las tablas las tablas a veces eran enormes sábanas entonces la reflexión es cómo nos salvó la vida el Excel ¿no es cierto? y de esa tarea de meterse de lleno en el mundo de los análisis líticos muchas veces en soledad avanzando y retrocediendo mucho nos puede contar Patricia Escola que nos va a leer este texto que escribió en su momento ¿eh? bueno esto es bien anecdótico y se van a reír pero así fue corrían los últimos años de la década del 80 y yo comenzaba a trabajar en el INA actual INAPL abordando el estudio de materiales líticos de un sitio formativo temprano Casa Chaves Montículos de Antofagasta de la Sierra de la mano del que trabajaba en ese sitio hoy el doctor Daniel Oliveira mi lugar para trabajar en el INA era el laboratorio del tercer piso una gran mesada de madera donde no concurrían aún muchos alumnos o becarios después se llenó ese laboratorio hoy está muy cambiado ¿no? sí me sentaba en mi lugar yo había puesto un contact blanco para tener estaba sí y una no y una ay una calcomanía de Valparaíso cierto sí que ya no debe estar bueno muchas horas desde la mañana hasta las 7 de la tarde con los materiales en la mesa obviamente las carpetas la carpeta de la tipología de Carlos del 75 y la del 83 abiertas eran mis comienzos yo había tenido un inicio de aprendizaje de tipología lítica con materiales de Pampa después pasé a Lina y claro todos sabrán cuando uno empieza a analizar el material lítico es uno con el material y tiene que tomar decisiones y tiene enormes dudas ¿qué? ¿cómo será esto? ¿será un raspador? ¿será un chopper? y uno busca bueno horas pasando allí el asunto era tomar las decisiones correctas de las distintas variables que trataba de analizar en aquel momento afortunadamente para mí era muy tímida en aquellos años muy tímida no cantaba para nada no eso después de conocer era mi marido no eso otra etapa muchos muchísimos años después este pude comenzar a intercambiar a pedir opiniones para salvar mis dudas con algunos de los compañeros en Lítico que trabajaban allí pero eran todos patagónicos ¿no? este Gabriela Gurayev acá Teres y Valero y claro ustedes saben los materiales patagónicos unos sílices preciosos todos súper retocados y yo con los materiales formativos Ericko Belnoa me decían estas son unas basuritas yo decía ¿qué ves acá? no tiralo esto no era divertido pero a la larga empezaron a apreciar las bondades de las tecnologías del formativo del Nova entre todas esas consultas el más pintoresco fue el Rafa Goñi el Rafa Goñi que cruzaba la terraza entraba al laboratorio y me decía se reía porque este atornillada yo a la sitia a la silla viendo mis piedras y este todavía vos acá ¿qué estás mirando? bueno y yo aprovechaba le hacía mis preguntas y entonces bueno el que lo conoce a Rafa va a entender esto él me decía que decidió hacer valer sus conocimientos porque él me brindaba sus conocimientos e instituyó la Rafa Carr yo cada vez que le hacía una consulta usaba la Rafa Carr con crédito abierto para solucionar mis dudas y libre de todo costo la cosa la cosa es que había que reírse pasar muchas horas allí mirando piezas así que Rafa y dentro de los dones de la Rafa Carr viendo Rafael que yo tenía muchos materiales de obsidiana un día me dio un consejo del que le estaré siempre agradecida y se lo agradecí en uno de mis trabajos me dijo Pato vos con estas obsidianas tenés que hacer el obsidian trade yo dije el obsidian trade la verdad que yo no estaba todavía muy metida en las obsidianas y obviamente no lo olvidé y poco a poco comencé a leer aprendiendo sobre los elementos traza haciendo un primer viaje de prospección en Mula a la primera fuente de obsidiana del NOA ON a las cuevas y con los años finalmente hice el obsidian trade o empezamos a hacer el obsidian trade que hoy ya está más que popularizado en definitiva creo que mi formación en lítico no solo responde a lo que pude haber leído y reflexionado por mi cuenta sino también a la posibilidad disculpe de haber aprendido a mirar piedras con la guía de otros lo que vuelve este aprendizaje muy enriquecedor disculpen lo bueno de todo es que con el tiempo en el ida y vuelta mis amigos patagónicos también empezaron a consultarme a mí sobre sus materiales así que todos ganamos bueno comienzan los 80 con la reunión que recién mencionamos y que sería como una precuela del CAELA nos juntamos los liticólogos argentinos en las primeras jornadas de tecnología y tipología líticas donde se discutieron las propuestas tipológicas de Aschero y la de Orquera y Piano y la de Haiduc y fueron panelistas Orquera Rita Ceballos Gambier Haiduc fue una larga discusión que duró tres días de octubre de 1980 e incluso botalla en el patio de las jornadas aunque esa reunión estuvo pensada para discutir la tipología de Carlos él no pudo estar presente eran tiempos difíciles la reunión no fue bien vista por las autoridades de la carrera de Buenos Aires y a último momento Carlos tuvo que desistir de intervenir sus colaboradores y en especial Cecilia Pérez transmitían sus inquietudes que pasaban por teléfono público y Orquera presentó la posición de Carlos también en las jornadas es decir se va haciendo pública y compartida una forma de ver los artefactos líticos que es desde de la producción de los objetos Tere próxima intervención como de nuevo el payaso el payaso bueno no en la cátedra de ergología bueno yo les muestro la tipología de achero y digo que son dos la del 75 la del 83 y las pongo realmente en la bibliografía una vez un alumno me dice pero profesora al lasquero me lo tengo que estudiar me digo que el lasquero el lasquero pero el lasquero no es de la lasca es de achero después supe que no la barría bueno esto me lo contó Cristina que no la barría quien era la que María Gutiérrez yo escuché María Gutiérrez que decía que no la barría también lo llamaban el lasquero bueno en estos años también Nami empieza a mostrar lo que se puede decir desde la experimentación ahí tiene un recuerdo chilo ay serio respondiendo que lo lean a la transcripción porque lo que lo que hace Orquera es interpretar digamos a achero y compara entonces es increíble porque está impresionante lo que hizo Orquera en esa transcripción es impresionante si es la transcripción de lo que él dijo en esa jornada pero él compara con su propia clasificación y ve las semejanzas de la diferencia y tiene un grado de tremendo ubicación impresionante es muy muy interesante la jornada eso tenía un antecedente en la publicación la primera tipología que publiqué en la cañón de las manos pintadas en Italia en el boletino de Centro Camuro en Estudios Históricos de Orquera la había visto y me llamó especialmente antes de esa reunión para felicitarme con la filosofía y creo que eso fue un parte de lo que también tomó sí él como que representó en esa reunión él se asumió la representación y Cecilia estaba sentada en la primera fila y se paraba iba y venía con datos y fue desaparecía de la sala porque iba a escuchar los llamados por teléfono cuando estábamos en duda de algo fue muy muy rara la reunión no fue fácil no en el 81 en el número cero de una revista que nunca salió se publicaron dos o tres notas cortas bueno en realidad era una nota en la que Nami sintetizaba las teorías de los estudios experimentales y Borrero y yo comentábamos el artículo de Nami y me enteré armando esta que estos artículos circularon durante años fotocopiados y que incluso integraron bibliografías de algunas materias no salió la manivela la manivela era la editorial que habíamos creado un grupo de jóvenes en 1980 81 con el propósito de sacar una revista de antropología un poco alternativa y no había nada chicos estábamos en pleno proceso nos juntábamos en una oficina de la calle Callao y discutimos durante más de un año el contenido de esa revista convocamos gente bueno hicimos cursos también éramos un grupo que algunos siguieron en arqueología no ninguno yo y bueno y cuando ya estaba el número cero hecho cambiaron las cosas en el país y un poco nos desperdigamos yo me fui a Italia y el resto y bueno y vino la democracia por suerte y nos dedicamos otras cosas así que algunas cosas de esa revista todavía tenemos pero bueno hubo otros artículos de antropólogos sociales bueno dale bueno también es la década del 80 cuando comienza el cambio la especialización dentro del campo del análisis lítico y algunos investigadores se dedican a temas específicos como ser los estudios funcionales y justo entró Estela al salón lo tenemos todo preparado lo hemos entrado también como veníamos diciendo es el momento en el que se desarrolla la talla experimental se empieza la exploración con computadoras piensen que es el momento en el que aparece empezamos a usar las computadoras y comienza también otra tendencia que es la de resolución de problemas ya no se trataba de armar la historia de un sitio de una región o una gran periodización continental sino la de resolver un problema como podría ser la funcionalidad de un sitio la variabilidad regional temas que empiezan a ser repetidos en ese momento y para comprender todos estos problemas se usaba un enfoque sistémico muy científico intentamos armar las secuencias de producción las cadenas operativas y a mediados de los 80 ya se estaba trabajando claramente dentro de un marco procesual cuando hicimos la revisión de relaciones hay una relaciones del 86 que es muy reveladora de lo que estaba pasando en esa época porque gradín reunió a casi todos jóvenes que estábamos trabajando en ese momento jóvenes y horqueda y es una revista de un número que es muy revelador de lo que eran los temas de interés de ese momento entonces los 80 nos encontraron además tratando de resolver problemas prácticos derivados sobre todo de cómo manejar tal cantidad de variables en muestras que a veces eran de cientos o miles de piezas sobre todo cuando se incluían los desechos y una colega nuestra buscó la manera de resolverlo con la ayuda de un marido informático y así fue que crearon el sistema TILCO para ingresar y manejar todos los atributos de la ficha de análisis de instrumentos que nos planteaba el lasquero y sobre esa experiencia también se creó el DELCO que era para trabajar con los desechos bueno aquí Gaby nos cuenta sus desventuras estaba tomando la teta terminé de cursar en la facultad después de algunos momentos de deserción y sin haber podido ir nunca al campo ni haber integrado un equipo de investigación en ese momento trabajaba estudiaba y criaba a mis hijos llegado el momento de la tesis sin ningún tema en vista acudí a Carlos Aschero que había sido mi profesor en una materia de la facultad sus clases de lítico me gustaban mucho y yo parecía tener algún ojo para el tema su respuesta que fue positiva fue ir al sótano del actual edificio de 25 de mayo y traer un cajón de manzanas lleno hasta el tope de bolsas polvorientas con materiales líticos acá está la capa 3B de Cerro de los Indios 1 si es que querés hacer tu tesis con análisis lítico está un poco pesada por San Petersburgo dijo mi profesor por supuesto le contesté no hay nada que me guste más que el material lítico profesor Aschero confieso casi 40 años después que mi posibilidad de elección era nula y si hubieran sido coprolitos los aceptaba igual bueno cualquier cosa que necesites estoy en el Instituto Nacional de Antropología el INA en esa época todavía no hablábamos del pensamiento latinoamericano gracias Carlos me fui rauda a mi casa con mi insondable cajón de frutas lleno de piedras a las que Aschero promposamente llamaba materiales de la capa 3B del sitio Cerro de los Indios 1 Lago Posada 1977 esa noche bajo la atenta mirada de mi hija mayor comencé a abrir las bolsas una a una para trasvasar su contenido a algo un poco menos polvoriento a medida que iba mirándolas el pánico me atravesó de lado a lado eran piedras eran piedras del camino algunas de colores San Petersburgo pensé ¿en qué me metí? ¿dónde hay un manual? salí corriendo a buscar el informe del 75 de Aschero unos años después apareció el apéndice con dibujitos que muchos estudiantes reconocen como Lasquero una ayuda invalorable para todos los que quieren convertir piedras en artefactos Lasquero e informe del 75 por medio y habiendo hecho un surco entre mi casa y el Instituto de Antropología aprendí a analizar bajo la mirada de Carlos a quien les doy inmensamente agradecida por ese trabajo esa misma hija mayor que hoy es arqueóloga me bautizó Lustra Piedras porque le sacaba el polvo con un cepillito cosa que años después se volvió un anatema con el correr de los meses pude convertir la inmensa cantidad de piedras negras y de colores en los materiales de la capa 3B del sitio Cerro de los Indios 1 Lago Posadas 1977 bueno llegamos a los 90 que nos encontraron muy embandelados con la organización de la tecnología en Argentina muchas veces este tema vino vinculado al estudio de la micro región que era promovido por Carlos las menciones a los sistemas de producción son frecuentes queda instalada la visión de los artefactos como resultados de parte de un proceso ya no son objetos estandarizados y terminados son desprendimiento de una cadena o de una secuencia también empiezan a resultar de interés las canteras en este momento los lugares donde comienza esa secuencia de producción y se producen varios trabajos sobre la base de recursos líticos las fuentes las canteras hace pocos minutos señalamos el primer llamado de atención que sobre experimentación en arqueologías hicieron algunos colegas a principios de los 80 ahí empezó un camino que ahora está instalado y que no resiste discusiones y que a través de los talleres que desde el 94 y en 14 oportunidades hicimos con Pato y Cristina enseñamos Cristina Bayón si no Cristina Benelli enseñamos a tallar y a entender los procesos de producción de los artefactos muchos no solo aprendieron los vericuetos de la talla lítica sino que también comprobaron lo que duele el golpe fallido de un percutor sobre un dedo y estos talleres inspiraron a Mariano Colombo lo que nos va a contar ahora lo tienen apagado están distraídos están muy distraídos empezó de vuelta yo soy cerrajero hice el curso en 2008 y como todos cuando terminase el curso quedé con las piedras los golpes y las lascas en la cabeza dos días después determinado el curso fui a hacer un trabajo a lo de una señora que tenía un local con una puerta de blindex que estaba desentrada con respecto al marco como las bisagras estaban vencidas y era muy difícil cambiarlas lo más fácil era sacarle una lasca del ángulo superior de arriba derecho de la puerta así que le dije a la señora mire a esto para que funcione le voy a dar un golpe burilante en ese ángulo y listo y la señora que mucho no me entendió me dijo si, si hace lo que vos creas necesario querido no hay problema así que me subí a un banquito y con el martillo de madera que uso para los formones y las gubias le pegué ahí está señora quedó como nueva muchas gracias me dijo me pagó y me fui este es un cuento de uno de nuestros alumnos al curso de talla que se llama Gastón que en ese momento trabajaba de cerrajero y hizo el curso de talla y es real es lo que hizo los talleres también estos talleres de talla también inspiraron la publicación de dos números de una revistita donde se comentaban las novedades que se llamó La Charnela no podía ser de otro modo seguramente porque recuerda uno de los fallos más frecuentes de todo tallador principiante ahora pasamos a las 90 que inspiraron que trajeron la organización de simposios específicos sobre análisis lítico en los congresos nacionales ya se habían armado algunas mesas en los regionales de Patagonia y el simposio del congreso nacional del 91 organizado por NAMI se llamó Estudios Líticos en Argentina Días de Análisis y Desarrollo Actual y nosotras dos presentamos trabajos como algunas más de los de las acá presentes Pato y Nora Franco por ejemplo ¿se acuerdan? en el 91 la mesa del lítico del 91 la primera del lítico de un congreso nacional también las reuniones del Instituto de Ciencias Antropológicas de Filosofía y Letras de Buenos Aires fueron un espacio donde ventilamos nuestras preocupaciones e ideas en las del 91 se trató el tema de alcances de la tipología en el 92 ensamblajes y bipolares en el 94 organización de la tecnología y en el 2000 expeditividad ya en el 94 estábamos pensando en usos y abusos de la perspectiva de organización tecnológica en el 2001 NAMI publicó una revisión de trabajos líticos de los 80 y 90 en Lític Technology y algunos argentinos especialmente Hugo ya estaba publicando trabajos de lítico en el exterior Nora tiene un recuerdo de esa de una de esas discusiones organizadas en el instituto en realidad de la primera era el 92 es decir los que ahora ya tenemos más de 60 en esa época teníamos 40 o menos dentro del marco de los ah no los segundos encuentros de arqueología iniciativa del instituto de prehistoria del instituto de ciencias antropológicas de la UBA armamos una reunión sobre análisis lítico era con Cecilia Pérez Anet y yo pensamos que sería interesante hacer una apuesta al día de lo que estábamos haciendo con las pesadas bolsas de piedras que traíamos del campo nos pareció que ya era el momento también de repensar si las tipologías que estábamos usando nos resultaba útil para las preguntas que nos estábamos haciendo sobre sistemas de producción y cadenas operativas qué pasaba qué pasaba con la práctica del análisis cómo estábamos llenando esos innumerables casilleros que vieron que nos proponía la tipología de Carlos que era la más usada uno de los resultados no buscados que tuvo la reunión fue hacer público un sinceramiento acerca del uso parcial que todos hacíamos de la ficha y de ventilar dudas que nos habían surgido al aplicar la tipología se acuerdan creo que para muchas de las personas en la sala fue una reunión significativa y pudimos hablar de cosas que teníamos escondidas bajo la alfombra se respiraba una sensación de alivio general fue una reunión con dos bloques separados por un recreo previo al encuentro yo había hecho mis deberes cociné y decoré una tanda de galletitas con forma de instrumentos me acuerdo que había puntas indefectiblemente las queridas colas de pescado raspadores raederas unas babosas pampeanas unas limaces Mercedes Podestá que vivíamos en ese momento vivíamos enfrente me ayudó a llevarlas hasta la facultad y éramos pocas las que sabíamos que existían esas galletitas cuando llegó el recreo después de la discusión de cómo llenar las fichas que había sido tediosa ardua le pedimos a los asistentes que no se retiren porque teníamos que repartir algo corrió un frío por la sala se vio pasar un breve pero intenso pánico a tener que llenar las fichas en público me acuerdo la cara de alivio de más de uno cuando empezaron a circular cajas con galletitas y no las temibles fichas muy lindo el cambio de milenio encontró muchos grupos de investigación en todo el país que usaban el lasquero y entonces fue necesario consensuar modificaciones y o agregados acerca de los distintos problemas y sobre todo los cambios y modificaciones que surgieron en los análisis líticos a lo largo de los años para que resulten operativos para todos y mantengan la comparabilidad por eso se organizaron en Orcomoye Tucumán los dos talleres sobre morfología macroscópica en la clasificación de artefactos líticos dos puntos innovaciones y perspectivas en el primer taller se trabajó en se presentaron ponencias y se trabajó sobre la base de esas cuatro mesas no superpuestas que están en la diapositiva y en el 2005 se agregó la quinta dedicada a bipolares hubo acuerdos y también hubo mucha discusión y quedaron muchos temas pendientes todo lo tratado se volcó en esas sábanas que ven en las fotos y fue necesario volver a reunirnos al año siguiente para cerrar los temas en los que no se había logrado consenso en el primer taller y cerrar la propuesta clasificatoria punto suspensivo como se ve los liticólogos tenemos esa tendencia a estirar en la discusión que ya se manifestó en la primera convención bueno en esas sábanas ahí anotamos algunos de los va anotamos todos los temas que se habían acordado y los que quedaban pendientes eran 33 en total y acá tengo una lista que no vamos a detallar en cuanto a los trabajos publicados en estos últimos 10 años ahí llegamos a lo que Roxana quería que hiciéramos vemos que continúan los estudios tecnomorfológicos desde las perspectivas ya clásicas de la organización tecnológica y del análisis funcional de base microscópica aunque estos últimos no son tantos también los remontajes las alteraciones térmicas las pátinas la fragmentación los análisis funcionales incluso se complementan hoy con los de los residuos y los principales problemas que tratamos tienen que ver con la movilidad las redes de intercambio la accesibilidad la economía las estrategias actividades incluso se ha buscado grupos sociales identidades actores sociales con lo de aprendices lo de niños o se revisan y discuten asignaciones tipológicas anteriores a veces también se nota un resurgimiento del concepto de de algunos conceptos como ser el de cadena operativa se acuerdan que la última mención que hicimos a la bibliografía era la inclusión de la bibliografía norteamericana hoy en día mucha bibliografía es francesa o afín la presencia en la zona de Eric Boeda y de arqueólogos argentinos franceses casi como una foto de Boeda en Francia es la base para la producción de trabajos que combinan la terminología del lasquero con cadenas operativas los típicos dibujos de cadenas operativas empiezan a verse en las publicaciones locales y algunos se vieron en el congreso también en este congreso se hace evidente la búsqueda por incorporar otras metodologías además de los estudios tipológicos habituales hay como se ve como cuando uno revisa la bibliografía como ensayos de aplicar distintos métodos para resolver problemas particulares también registramos trabajos en los que se usan las categorías del lasquero pero sin citarlo lo cual sugiere que se ha difundido y naturalizado de tal modo que quedaron sus categorías y definiciones instaladas en el sentido común de los arqueólogos y arqueólogas y que ya su origen se ha perdido en la noche de los tiempos no hay que olvidar que gran parte de los trabajos sobre el lítico usan técnicas estadísticas hoy hace no muchos años también comenzaron a utilizarse técnicas multivariadas y también hoy en día se usa morfometría geométrica interesa cuantificar las variaciones en la forma de los objetos por eso los artefactos líticos y sobre todo las puntas son ideales para este tipo de análisis han tenido gran protagonismo los análisis de proveniencia de la obsidiana para conocer aspectos de aprevisionamiento de explotación y circulación de obsidianas e interacción de poblaciones el obsidian trade de pato los artefactos de molienda son otro tema que se introdujo con fuerza que hasta hace algunos años solo estaban presentes en una o dos líneas así como mención entre los el conjunto de artefactos de un sitio hoy a través del desarrollo de una metodología de una tipología de una metodología específica están incluidos en los trabajos esto se ha convertido en una nueva vía también para interpretar problemas de tecnología y de subsistencia en el NOA es auspicioso ver como los estudios líticos en los últimos años forman parte de los diseños de investigación de regiones o periodos en los que no eran considerados relevantes o bien eran totalmente dejados de lado como son el NOA el periodo Inca y momentos anteriores de sociedades complejas también se registra al leer todo la bibliografía un retorno de las puntas los trabajos sobre los sistemas de armas se hacen más frecuentes también ha habido reuniones específicas sobre este tema que creo que han hecho que se vuelvan tan relevantes comienza a desarrollarse el concepto de que la tecnología lítica es un fenómeno multidimensional que debe analizarse en conjunto con los saberes y preferencias involucradas en tecnología morfología y materias primas no se abandona el concepto de organización de la tecnología pero aparece esta otra tendencia que ya se había empezado a dar hacía un tiempito un cambio en los objetivos y en la metodología y ya empiezan a importar otras preguntas más ligadas a lo social y que no hacen tanto hincapié en lo económico así como en los 80 detectamos una tendencia hacia la especialización dentro del análisis lítico y la producción de trabajos que combinaban a los resultados de distintos especialistas líticos a esta tendencia recientemente se suma otra se están produciendo trabajos donde el análisis lítico se combina con otras líneas de evidencia claramente se combina con estudios espaciales desde la escala de sitio a estudios de distribución del material de una fuente o sea estudios de escala más amplia quizás una nueva tendencia es la integración con estudios esto se nota muy claro también en los estudios de casa donde esta tendencia hacia los estudios combinarlo con estudios espaciales además se combina a veces con información que viene de la SOAR es decir estamos integrando otras vías para el estudio muy bien bueno para ir cerrando queremos mostrarles un análisis que hicieron hace poquito Klingman y Ramundo publicado en Arqueología en la revista de la Facultad de Filosofía y Letras del Instituto de Arqueología ellas analizaron las tesis de licenciatura defendidas en la UBA entre 1980 y 2012 en la IAPO ven un poquito el resumen ellas ven que los estudios sobre restos líticos sí los estudios de material lítico es el tema más abordado en las tesis de licenciatura del periodo son 43 tesis de 241 en total y sobre todo fueron hechas por mujeres son 30 sobre 13 sobre 30 la primera década de 1980 a 89 predominan los estudios sobre material lítico con una tendencia hacia análisis más tecnotipológicos otros también solo tipológicos y hay dos casos de experimentación destacan la introducción de corrientes procesuales en este tema de la experimentación en la década siguiente del 90 al 99 predominan más el enfoque procesual se introducen las cadenas operativas experimentación explotación de recursos para en el lapso entre 2000 y 2009 se introducen temas en los estudios líticos vinculados con el aprovisionamiento desechos diversidad experimentación explotación de recursos tecnología tafonomía tratamiento térmico pero el análisis lítico ya se empareja con estudios cerámicos y de arcofauna y se empieza a a balancear la cosa con otras vías de análisis para en la década del 2010 al 2012 se ve un decrecimiento en la frecuencia de tesis sobre estudios líticos sobre análisis lítico muy bien entonces ¿dónde estamos? las reuniones sobre lítico nos dan idea de por dónde van los intereses los temas de análisis lítico están ya instalados en nuestros congresos nacionales estamos lejos de aquella incursión que hicimos en el 91 en nuestro último congreso nacional del 2016 hubo mesas de aprovisionamiento lítico en el noroeste argentino metodologías novedosas y otras mesas donde el análisis lítico no fue exclusivo pero sí de gran peso sobre tecnología experimentación materialidad en el año el año pasado en el ISKM aunque hubo una fuerte presencia internacional la mayoría de los trabajos eran locales y los temas tratados fueron experimentación producción y mantenimiento de instrumentos transporte de materias primas y artefactos hidratación de obsidiana paisaje poblamiento y distribución de artefactos artefactos líticos en contextos históricos morfometría procedencia de sílbices y métodos geoquímicos para analizar procedencia como ven ya un abanico enorme en este congreso acá los temas de los simposios han sido análisis integral de los artefactos reflejando la tendencia mencionada a integrar distintas especialidades del análisis lítico en un trabajo también explotación de rocas procesos de formación sus efectos en el registro lítico un ya clásico de experimentación los conjuntos líticos en las áreas de aprovisionamiento y abordajes cual y cuantitativos y ha habido muchas instancias de experimentación en las actividades complementarias también se abre un espacio para la reflexión sobre nuestras prácticas en la discusión sobre creación de repositorios digitales otra mesa de discusión sobre conservación y este conversatorio que ya termina muchas gracias y nos vemos en el próximo CAELA aplausos